Relaciones públicas Las relaciones públicas te permiten cultivar vínculos constructivos con la prensa en general para mostrar historias positivas sobre tu marca en los medios de comunicación. Para llevar las relaciones de tu marca, sigue estos pasos. Define cuáles son las metas que quieres alcanzar en un determinado periodo de tiempo. Selecciona los medios de comunicación en los que te gustaría aparecer. Investiga cuáles son los reporteros encargados de cubrir las secciones que tienen que ver contigo. Envía un correo a los reporteros seleccionados. Incluye la información más relevante de tu marca, como la visión que tienes, la industria en la que se mueve y su nivel de compromiso con la comunidad en la que se encuentra. También puedes enviar una muestra gratis de tu producto y una copia de tu boletín de prensa, pero pregunta primero a los destinatarios si puedes hacerlo. Asegúrate de enviar una explicación completa del aspecto de tu marca que puede interesar al reportero en particular. Por último, llama directamente al reportero cuatro o seis días después para dar seguimiento a tu invitación inicial y envía más información sobre tu marca si la solicita. Al ofrecer información de tu empresa al público a través de los medios de comunicación, lograrás crear confianza en éste, ya que recibirá tu mensaje de forma sutil y más creíble, a diferencia de la publicidad. Gracias por ver el video.